Hoy es lunes 2 de septiembre y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. En protesta por el aumento de la CPM decretado por el gobierno nacional, un grupo de transportadores bloqueó la vía que conecta a San Alberto en el sur del Cesar con el interior del país y varios municipios del departamento. Queremos decirles que aquí es un llamado del gremio transportador para que nos atiendan. Aquí no hay asociaciones, aquí hay el gremio en el cual está afectado. Cada cual de los que estamos aquí somos propietarios de un vehículo. También estamos elevando esta petición al presidente de la república para decirles que esto no es un paro de camioneros, esto es un paro general de carga. Hoy estamos agremiados del gremio de volqueteros. En el municipio de La Jagua de Ibirico también bloquearon la vía principal. Un motociclista perdió la vida en un accidente de tránsito en el sector conocido como el Tropezón de Bosconia. El sujeto al parecer perdió el control del vehículo en que se movilizaba y chocó contra una baranda. Los hechos ocurrieron el día de hoy en horas de la madrugada. La víctima, aún sin identificar, fue encontrada sin signos vitales. Las autoridades competentes realizaron los protocolos de levantamiento. En el sector de Esperanza Oriente, en la margen derecha del río Guataporí, un joven de 22 años identificado como Juan David Rodríguez Fonseca, se autoeliminó mediante la modalidad de ahorcamiento en su vivienda. La víctima al parecer presentaba problemas psiquiátricos. El representante a la Cámara por el Departamento del Cesar, Libardo Cruz, visitó un hogar geriátrico y compartió con 28 adultos mayores. El congresista, durante su periodo, ha visitado diferentes municipios donde ha llevado obras sociales. Para mí es muy importante llegar al hogar de San Francisco, así, los hogares de San Alberto, en compañía de la primera gestora social, donde vinimos a compartir con los 28 adultos que hoy se encuentran aquí instalados, trayéndoles alegrías, trayéndoles detalles muy importantes, de acción personal, elementos esenciales que van a ser de mucho uso para el día a día aquí en este hogar. La verdad que me siento contento, satisfecho, y seguimos nuestra gestión social, gestos que nos caracterizaban en nuestra política. Un joven identificado como Andrés Salazar, fue hallado sin vida al interior de su vivienda, ubicada en el barrio San Eduardo de Aguachica. La víctima, al parecer, atentó contra su vida, y fue hallado colgando de una cuerda que sujetó del tejado. Alias Culebro fue arrestado en el COPEI por la Policía Nacional. Pedro Caldera Romero había sido detenido previamente por el asesinato de la estilista Lady Padilla Daza en el año 2020, quien fue liberado por vencimiento de términos. Además, este sujeto está implicado en un doble homicidio ocurrido en el barrio Los Guasimales de Valledupar en el 2023, quien también estaría presuntamente vinculado con el Clan del Golfo y presenta múltiples antecedentes delictivos. La primera feria de deporte y emprendimiento, organizada por la Administración Municipal, a través del Instituto de Recreación y Deporte de Valledupar, Inder, se llevó a cabo con total éxito en el Parque de la Provincia. En una cámara de seguridad quedó registrado el hurto a la cantante de música vallenata, Natalia Curbelo, en medio de un hecho ocurrido justamente en un local comercial de la capital del Atlántico. En el material audiovisual, se puede observar como un delincuente la intimida con arma de fuego y posterior a ello, la despoja de un reloj Rolex. La artista de música vallenata narró lo ocurrido a través de su cuenta de Instagram. Nuevamente, darle las gracias a Dios porque estoy bien, porque definitivamente cuando uno ya tiene hijos, el pensamiento le cambia. Y cuando me pasó lo que me pasó, únicamente pensaba en mi peladito. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación a la exgerente de Aguas del Cesar, Lina Rosa Prado Galindo, y a otros exfuncionarios de la entidad, por presuntas anomalías en un contrato de consultoría en los municipios de Astrea y El Copey. En una operación de la Policía Nacional, dos hombres de 64 y 19 años fueron arrestados en el corregimiento de La Aurora, municipio de Chiriguaná, Cesar, por delitos relacionados con la fabricación, tráfico, porte o tenencias de arma de fuego. La captura ocurrió tras un allanamiento autorizado por la Fiscalía Número 22, seccional, durante el cual se les decomisó una escopeta calibre 12 con su respectiva munición. Los arrestados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.